Bueno, he acabado de cristal. Tu cristal, tu pa' tu cristal. Corazón a ver, corazón a ver. Máscaras convientes, ojos caminando. Un camino de pieles, poca pelo sea. Tan exasencia, tu lágrimas te da un despego. Caminando al sol. Caminando al sol. Caminando al sol. La, la, la La, la, la La eleven esana. Música El secreto es la audiencia que no te sé Si no es difícil, si no es probable que no era tu pensamiento Que no pienso, que no pienso Que no pienso, que no te estoy Seguro un joven, que no pienso Que no pienso, que no pienso ¡Gracias!